Muy buenos días, señores miembros del Consejo, funcionarios que están presentes, personas que nos están viendo por Miratv. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día 27 de septiembre del año 2016, sesión ordinaria. Y en ese sentido le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña-Woncoquis, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Susana Stilich-Watso, señorita Daniela Lozano Vítor, señora Franca Rey Camino, señor Alfredo Esteban Ligabriel, señor Martín Bustamante Castro, señor Jorge de Albertis González del Riego, señor Alfredo Sousa Lozio, ay, pero, señor alcalde. Muy bien, entonces, con el cuervo reglamentario vamos por instalar la sesión. Vamos a lo que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria del Consejo de fecha 16 de septiembre del año 2016, que todos ustedes tienen en su poder. Si hay alguna observación, por favor, expresen en este momento. No habiendo observaciones, procederemos a votar la pertenencia del acta, que los miembros del Consejo que estén a favor, si no se expresan los señales de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. En la estación de despacho, señor alcalde, no hay ningún documento presentado para dar cuenta al Consejo Municipal. Muy bien, ¿hay algún pedido por escrito? No, señor alcalde. No habiendo pedidos, entonces pasaremos a lo que es la estación de informes. ¿Hay algún informe en mesa? Si no hay informes, procederé yo a dar un informe que tiene que ver con relación al viaje que el Consejo me autorizó la semana pasada a la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí, en Panamá, para participar en el foro entre alcaldes y encuentro de seguridad ciudadana. Como ustedes sabían, este era un foro que estaba organizado por el Ministerio de Seguridad de la República de Panamá y el PNUD. Yo fui invitado por el PNUD, ahí en esta oportunidad le pusimos acerca de la experiencia de Miraflores, Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana. Y ha sido muy valioso porque ha habido también un intercambio con otras experiencias, sobre todo en prevención de algunas municipalidades panameñas. También había la participación de gente de Brasil y de El Salvador. Y como consecuencia de todo esto, nosotros hemos traído algunas recomendaciones, sugerencias manuales preparadas por el PNUD, que ya han sido puestos en manos del señor gerente de seguridad ciudadana, el señor Augusto Bea García. Y aparte de ello, hemos expuesto, como decía, la realidad de Miraflores, y hay cinco o seis municipios que están interesados en venir a conocer esta realidad. Estarían, de ser el caso, estarían llegando con el esfuerzo del PNUD y estarían viendo lo que nosotros venimos haciendo en seguridad ciudadana. Es interesante esto porque se siguen abriendo los vínculos y se puede seguir interactuando y ganando nuevas experiencias para una práctica que es muy exitosa, como es la que se realiza aquí en el Distrito de Miraflores. Sin embargo, como siempre he dicho, la seguridad no es un tema que tenga fin. Siempre hay que estarle dando nuevas ideas a nuestro equipo. Tenemos que seguir innovando, tenemos que seguir trabajando para tener el éxito que hasta el momento se tiene y seguir en esta política de la búsqueda de la tolerancia cero a la delincuencia. Eso es lo que quería informar. Agradezco por la atención que le han puesto al informe y podemos pasar al siguiente punto de ser el caso. Orden del día. Proyecto de ordenanza que aprueba el régimen tributario de los arbitrios de limpieza pública, barrio de calles y recolección de residuos sólidos, parques y jardines públicos y serenazgo para el ejercicio 2017. Al debate, tiene el uso de la palabra la señora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde. Buenos días. A través de esta ordenanza se está aprobando un nuevo régimen de arbitrios municipales, al haberse informado que en conjunto los costos que financiarán los servicios públicos han sufrido un incremento del 7.08% con relación a los costos aprobados mediante ordenanza número 444 del ejercicio 2016. El mayor incremento de costos se registra en el servicio de serenazgo, el 9%, que se relaciona principalmente a la contratación de un mayor número de personal operativo. Y con esto incluye los gastos de uniformes e implementos. Así como el mayor consumo de energía eléctrica para las cámaras de video, vigilancia y el servicio de transmisión de datos para 96 posiciones. El servicio de parques y jardines muestra un incremento de 5.6, 60%, un 6% principalmente, por el mayor consumo del agua de riego, el mayor costo del combustible, diésel 2, la dotación a los trabajadores de implementos de seguridad, arneses, tapones de oído, etc. y el reajuste de precios del contrato de concesión a través del índice de precios al consumidor, el IPC. En el caso del servicio de barrio de calles, el costo se ve incrementado en un 4.58%, principalmente por el reajuste del precio del contrato de concesión a través del índice de precios del consumidor, y el servicio de recolección de residuos sólidos, que muestra un alza del 6.40% registrado en una mayor prestación del servicio. El gasto de repuestos para las unidades vehiculares dedicadas a la supervisión del mismo, para ambos servicios incrementa a sí mismo el costo del seguro vehicular, que comparten los mismos vehículos. Esta ordenanza mantiene las mismas disposiciones técnicas, o sea, la misma metodología de distribución de tasas, y promueve la continuación de los beneficios tributarios para los propietarios pensionistas, pensionistas ocupantes y propietarios en condición económica precaria. Asimismo, se están considerando los beneficios de descuento por pago anual adelantado, y el descuento del 50% sobre el incremento que se registre entre las tasas emitidas en el 2016 versus 2017 para los contribuyentes puntuales. Muchas gracias, es todo lo que quería informar sobre eso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Si no tenemos más intervenciones en mesa, vamos a proceder a votar. Aquí el miembro del Consejo que esté a favor de aprobar el proyecto de ordenanza escrito, si no se expresa la necesidad de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo, mediante el cual se opina que la petición de cambio de zonificación de residencial de densidad media a comercio zonal para el predio ubicado en calle Diego Ferré, número 334, Miraflores, presentada por el señor David Chukicengo Cueva, es sin procedente, conforme con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo y de conformidad con lo previsto en la ordenanza 1911. El debate, le damos el uso de la palabra a la regidora Patricia del Río de Blavide. Gracias, señor alcalde. Quería un poco aclarar el pedido del señor Chukicengo en la calle Diego Ferré, a cuadra 3. Esta cuadra, Diego Ferré, es predominantemente residencial, con ciertas actividades de compatibilidad conforme con plazo de estacionamiento, oficinas administrativas y de servicio, solo en un área menor de la vivienda. Y también en casa de huéspedes, en viviendas existentes, sin incremento de área de fachada y sin modificación de fachada. Existen 18 lotes, de los cuales el 67% son de uso residencial y el restante, el 33%, corresponde a actividades comerciales a nivel local que son compatibles con la zona residencial de conformidad. El pedido del señor Chukicengo, él tiene y posee una playa de estacionamiento en Diego Ferré, que la quiere convertir aparentemente en hotel. Pero solo en esta cuadra, o mejor dicho, en todos los sitios donde hay densidad media alta o densidad media baja, solo se permiten hoteles en casas ya existentes. Entonces, él no podría convertir la playa de estacionamientos en un hotel. Por otro lado, esta zona, como digo yo, es residencial y el hecho de convertirlo a comercial zonal, que es lo que él quisiera, convertiría toda la cuadra. No solo puede ser el lote, entonces es toda la cuadra con lo cual se convierte en una congestión mayor de vehicular, siendo una cuadra muy pequeña, muy angosta. Entonces, aparte, quería informarles también, que se han hecho encuestas para este supuesto cambio de zonificación. Y de mil veintiséis encuestas remitidas dentro del radio donde se ubica el cambio de zonificación presentado, se obtuvieron los siguientes resultados. Treinta y nueve respuestas favorables, sesenta y nueve respuestas desfavorables, dos inentendibles y, consecuentemente, novecientos dieciséis no respondieron. Ahí vemos un poco la indiferencia del vecino, ¿no? Que a la hora, si cambiáramos de zonificación, a la hora, la hora salta y no han contestado. Hay una indiferencia total, no han contestado novecientos dieciséis personas, ¿no? Nosotros pedimos que esto va a ir a la Municipalidad de Lima y esperemos que la Municipalidad de Lima también decida, de acuerdo a lo que nosotros hemos enviado al informe, ¿no? Lo hemos declarado en procedente, en forma unánime. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Eso hace que tenga que haber un cuidado de parte de los funcionarios con relación a lo que se está trabajando, lo que se está viendo en Lima Metropolitana también, para que haya un respeto de lo que los vecinos quieren en el distrito. Porque si los vecinos no quieren en el distrito un cambio de zonificación, Lima Metropolitana debería de hacer eco de esta situación o de este hecho o esta manifestación de voluntad de parte de los vecinos. Dicho esto, quiero resaltar que la Comisión de Desarrollo Urbano, por unanimidad, como bien ha mencionado la regidora Patricia del Río de la Vida, ha recomendado que este pedido sea improcedente, por unanimidad. Eso es importantísimo. Entonces, este es un tema que ustedes han trabajado y que ya viene con una decisión de los miembros del Consejo en esa línea. Sin perjuicio a eso, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta improcedencia, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que autoriza el viaje del Gerente de Sistemas y Tecnologías de la Información, Erick Raúl Peña Sánchez, a la ciudad de París, Francia, del 25 al 28 de octubre del 2016, inclusive, a fin que representación de la Municipalidad de Miraflores participe en el evento Connected Citizens Park Summit 2016, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, debiendo precisar que el viaje que permite la participación del mencionado gerente en el evento mencionado no irrogará gasto económico para la Municipalidad. Al debate, el señor Sousa tiene el uso de la palabra. Buenos días a todos. Saludo el viaje del señor, por lo que lo vamos a aprobar, Erick Peña, gerente de Sistemas y Tecnologías, y bien como dice el acuerdo, espero que su viaje sirva para que fortalezca sus conocimientos y beneficie así de esta manera a todos los vecinos, y pueda darle de una vez por todas solución a los constantes problemas que hay en las páginas web, sobre todo en cuanto a los reclamos que la gente de Sistemas puede entrar a hacerlos por la página, y a los pagos también que se realizan por la página. Ojalá que esto sirva, como bien digo y como dice aquel acuerdo de consejo, para fortalecer sus conocimientos. Gracias. Solo una precisión, señor Sousa, no tiene nada que ver con el uso de la página web. Este es un viaje propiciado por Waze, justamente para trabajar cosas que tienen que ver con la mejora del tránsito en Minaflores. Si hubiese alguna situación, como siempre pueden haber, de mejoras o de búsqueda, de tener un mejor resultado a su vez en alguno de nuestros elementos de tecnología, en información o comunicaciones, creo que hay que saberlo expresar o pedirlo y decirlo en el contexto adecuado. En este caso, nuestro gerente, el señor Eric Peña, es una persona que ha tenido muy buenos resultados, ha participado ya de algunas de estas cumbres, y todas esas cosas se han ido plasmando en temas concretos. Por ejemplo, el convenio que tenemos con Waze, que ha sido un convenio pionero, y que cuando tengamos nosotros nuestra central de monitoreo de tráfico, todavía va a ser mucho mejor, porque con la central de monitoreo de tráfico lo que vamos a poder hacer es manejar todas aquellas intersecciones semafóricas que le pertenecen al distrito de Minaflores, y además interconectar información que Waze mismo nos esté proporcionando en línea. Creo que esto es muy valioso. Y es también un tema que se tiene que resaltar que este es un viaje de capacitación que no le cuesta a la municipalidad, y que está siendo invitado al señor Eric Peña precisamente por la capacidad que tiene y por el compromiso que ha demostrado en su trabajo en ese sentido. Entonces, esa es un poco la precisión que tenía que hacer, porque no tiene nada que ver con el uso de la página web. Bueno, muy bien, dicho esto, no sé si estamos todos en capacidad de votar o hay alguna otra intervención. Si no hay más intervenciones, procederemos a votar. Aquí el miembro del consejo que estén a favor, si no se expresan los señores de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos el viaje. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Es todo, señora Cárdenas. No habiendo más temas que tratar, voy a pedirle a los miembros del consejo que se sirvan exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquí el miembro del consejo que estén a favor, si no se expresan los señores de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. No habiendo más temas que tratar, procederemos a levantar la sesión.